El gobierno de Nuevo Laredo entregó a los vecinos de las colonias Itabú y Palmares 1.200 cobijas ante las bajas temperaturas que se pueden presentar en esta época invernal. Durante un recorrido que realizó la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas, saludó a los vecinos de estos sectores a quienes les entregó este artículo que les servirá para mitigar el frío. En el transcurso del recorrido, la presidenta municipal también escuchó peticiones por parte de los vecinos para el mejoramiento de las colonias y recibió el agradecimiento de la ciudadanía.